Bienvenidos a la semana 7, sesión 7. Hoy hablaremos de los músculos de la pared toráxica, el abdomen y la pelvis. El conocimiento impartido sobre los músculos esqueléticos le permitirá comprender la actividad funcional fina y gruesa que realizan los músculos y entender la actividad del sistema locomotor, permitiendo al enfermero establecer mecanismos que le permitan mejorar su capacidad de atención y de diagnóstico. Los músculos de la pared toráxica son los músculos que recubren la parrilla costal, cubriendo y protegiendo los órganos internos, como los pulmones, el hígado y el corazón. Dentro de ellos tenemos al músculo trapecio, ubicado en la parte posterior de la caja toráxica. Tenemos al pectoral mayor, al dorsal ancho, los oblicuos mayores, los pectorales menores, el cerrato anterior, el recto anterior. Los músculos del tórax anterior se van a dividir en músculos del pectoral mayor. Este músculo del pectoral mayor, ubicado en la parte anterior, se origina a nivel de la clavícula, del esternón y de los cartílagos costales. Su inserción se realiza a nivel del tubérculo mayor o labio lateral del surco intertubercular. Su acción es abducción y rotación del brazo, flexión del brazo, extensión y flexión a nivel del tronco. Encontramos el pectoral menor, ubicado debajo del pectoral mayor. Se origina a nivel de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Se inserta a nivel de la apófisis coracoides de la escápula. Su acción es abducción y rotación hacia abajo. Eleva las costillas en el proceso de inspiración forzada. El cerrato menor o el cerrato anterior. Se origina a nivel del octavo y noveno costilla superior y se inserta en el borde vertebral y ángulo inferior de la escápula. Su acción abduce la escápula y rota hacia arriba. El músculo subclavia se origina a nivel de la primera costilla y se inserta a nivel de la clavícula. Este músculo tiene por acción deprimir y mueve en sentido de la clavícula, estabiliza la cintura de la escápula. A nivel de la caja toráxica, encontramos a los músculos respiratorios. Estos músculos respiratorios están dados por los músculos intercostales internos y los intercostales externos. Los músculos intercostales externos cumplen la función de elevar la costilla en el proceso de inspiración. Elevan las costillas y el esternón, mientras que los músculos intercostales externos bajan las costillas en el proceso de expiración. De esta forma, los músculos intercostales intervienen en el proceso respiratorio. Con la participación de los músculos respiratorios, los intercostales internos y externos, se realiza la mecánica de la respiración. El proceso inspiratorio con la elevación de la caja toráxica y el proceso expiratorio con la disminución en proporción de la caja toráxica. En el proceso de la inspiración, se eleva la caja toráxica gracias a la intervención de los músculos intercostales que se van a contraer. Las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo. La caja toráxica aumenta de volumen y el aire entra en mayor cantidad hacia los pulmones. En el proceso expiratorio, la caja toráxica se contrae por acción de los músculos intercostales que se relajan. Las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja toráxica disminuye el volumen y el aire sale expulsado de los pulmones hacia el exterior del cuerpo. El diafragma es otro de los músculos que intervienen en el proceso respiratorio. Se encuentra ubicado en la parte inferior de la caja toráxica, dividiendo la caja toráxica con la abdominal. El músculo diafragma se origina a nivel del apófisis sifoides, el cartílago costal, la porción adyacente de las últimas seis costillas y de las vértebras lumbares. Se inserta a nivel del tendón central. Su acción es contraer el diafragma en la inspiración y relajar en la expiración. El diafragma tiene diferentes porciones. Encontramos una porción external, una porción costal, una porción lumbar, un centro tendinoso, un hiato del esófago, por donde va a pasar el esófago, y un orificio de la vena cava. Los músculos de la pared abdominal se encuentran ubicados a nivel del abdomen. Entre ellos tenemos al cerrato anterior, al recto abdominal, al transverso abdominal, al oblicuo interno, al oblicuo externo, y estos músculos iremos hablando en las siguientes diapositivas. Los músculos rectos del abdomen se originan a nivel de la cresta de la sínfisis del pubis. Se inserta en el cartílago de la costilla 5 y de la 6 y a nivel del apófisis sifoide. Su función es flexionar la columna, comprime el abdomen en el proceso de defecación, de micción y en el momento de trabajo de parto. El músculo oblicuo externo es un músculo que se origina a nivel de la costilla 5 a la 12. Se inserta a nivel de la cresta ilíaca y la línea alba. Su función es comprimir el abdomen, flexionar a nivel de la columna. El músculo oblicuo interno se va a originar a nivel de la cresta ilíaca y del ligamento interinguinal. Este músculo se inserta a nivel del cartílago de la costilla 7 a la 10 y a nivel de la línea alba. Su función principal de este músculo es la de flexionar de forma lateral y realizar la rotación a nivel de la cintura. El músculo transverso del abdomen es un músculo amplio, con fuerza, se origina a nivel de la cresta ilíaca, el ligamento inguinal, la fascia lumbar del cartílago de la costilla a nivel de la quinta y la décima. Se inserta este músculo a nivel de la apófisis sifoide y la línea alba del pubis. Su acción es comprimir el abdomen, especialmente en el trabajo del parto. El músculo piramidal es un músculo pequeño, corto, se origina a nivel del cuerpo del pubis y se inserta a nivel de la línea alba. Su acción es abdomenogenital. Los músculos de la pelvis son el poas menor, el poas mayor, el ilíaco y el cuadrado lumbar. Dentro de los músculos poas menor encontramos que se originan a nivel de la torácica 12 a la lumbar 1. Su inserción se realiza a nivel de la línea iliopectinia. Su acción de este músculo es rudimentario. El poas mayor se origina a nivel de la apófisis transversa y del cuerpo de las vértebras lumbares. Tiene una acción junto con el músculo ilíaco. Su acción es flexionar los músculos a nivel de la articulación de la cadera, rotar lateralmente y flexionar el tronco a nivel de la articulación de la cadera. Se retrae al incorporarse de cúbito dorsal. El músculo ilíaco se origina a nivel de la fosa ilíaca y del sacro. Su inserción es similar al del poas mayor, junto con el ilíaco y el trocánter menor del fémur. El músculo cuadrado lumbar es un músculo que se origina a nivel de la cresta ilíaca y del ligamento ilio-lumbar. Este músculo se va a insertar a nivel del borde inferior de la costilla 12 y de la lumbar 1 a la lumbar 4. Su acción de este músculo es la de traccionar la doceava costilla en expiración forzada y fija la doceava costilla para impedir la elevación en la inspiración forzada. La OMS declara en emergencia el sistema sanitario por casos de polio. Muchos de los casos que se presentan a nivel mundial son enfermedades que van a ir degenerando no solamente el sistema nervioso, sino también el sistema muscular. En el caso de la polio, si bien es cierto, la polio es un virus del tipo salvaje que ataca directamente al sistema nervioso, pero a su vez va a atrofiar los diferentes músculos. Es por ello de la importancia que el enfermero debe estudiar la musculatura, debe estudiar la composición de los músculos para poder brindar una adecuada atención a un paciente. A medida que el músculo se va degenerando, se va atrofiando, la persona pierde su capacidad de locomoción o pierde la capacidad de movimiento de algunas estructuras. Por lo tanto, enfermería tiene que actuar a ese nivel produciendo pues actividades propias que le permitan disminuir este tipo de atrofias y mejorar su capacidad o mejorar el estado del paciente. Al término de la clase concluimos en que las atrofias musculares disminuyen el proceso de caminata en los usuarios. La atención oportuna disminuye los riesgos de complicaciones en los pacientes. Gracias. 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 Gracias.